Y que suene bonito esa tumba, mi compa Y pura esperanza, mi viejo Dicen que ya me olvidó Y yo tan enamorado, y yo tan enamorado Y que estoy tan desesperado viviendo de una ilusión Y que creo en el amor, aunque me haya maltratado Malherido el corazón, pa' seguir enamorado Y es que no tenía razón para dejarme tirado Oye mi puya que habla de una herida que lleva mi vida por la despedida de una mujer Oye mi puya que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver Oye mi puya que habla de una herida que lleva mi vida por la despedida de una mujer Oye mi puya que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver Dicen que ya me olvidó No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Solito 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 Ven a quitar el dolor De los versos que escribí De los versos que escribí Malherido el corazón, no ha dejado de sufrir Dime tu viejo tronco, cuéntale que sigo aquí A estilo de una canción que cura mi alma pa' mi Primero se muere el sol antes que mi amor por ti Oye mi puya que habla de una herida que lleva mi vida por la despedida de una mujer Oye mi puya que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver Oye mi puya que habla de una herida que lleva mi vida por la despedida de una mujer Oye mi puya que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver Dicen que ya me olvidó No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Solito Me dejó Solito Me dejó Solito Me dejó Ay solito Me dejó Solito y yo no sé qué voy a hacer Solito 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 Solito